Música Cambia tu dolor por esta canción Celebrar lo que hizo Dios Únete a cantar, ven a celebrar Celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor y el Rey de aquí Declaramos su poder La oscuridad huye ante Él Celebrar al Dios de amor Cantar la creación Y unge todo el mar Ojalá vemos que Jesús es Rey Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Cambia tu dolor por esta canción Celebrar lo que hizo Dios Únete a cantar, ven a celebrar Celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor y el Rey de aquí Declaramos su poder La oscuridad huye ante Él Celebrar al Dios de amor Cantar la creación Cantar la creación Lleguen todo el mar Proclamemos que Jesús es Rey Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Se me va La oscuridad huye ante Él Lef Death El Rey 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!